Hola a todos, en este vídeo vamos a ver de una forma muy rápida, porque la verdad es que no da para mucho, las nuevas reacciones que tenemos disponibles en Microsoft Teams. Básicamente, como sabéis, hasta ahora solo era posible, cuando teníamos un mensaje que posteaba alguien en un canal de Teams o en un chat, la posibilidad de hacer un me gusta. Bueno, pues desde hace unas semanas tenemos la posibilidad de no solo poner un me gusta, sino que tenemos una serie de emoticonos que nos permite reaccionar de distinta forma en función del mensaje. ¿Vale? Podemos poner el corazoncito, la cara sonriente, sorpresa, tristeza y enfado. Y esto es todo, ¿no? Tenemos un total de 6 reacciones. Estas reacciones que tenemos disponibles para conversaciones en canales de Teams, obviamente también están disponibles en chats privados. Si hago clic en un chat, ¿vale? Y tengo por ejemplo un chat disponible, pues como podéis ver aquí tengo las mismas reacciones disponibles. Y ya está. Esto es lo que os quería enseñar de las reacciones en Teams, que, bueno, es una forma más de dar un poco sentimiento en torno a las conversaciones que tienen lugar tanto en conversaciones en canales de Teams como en chats privados. Espero que el vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!